¡Hola! Yo soy Miguel de Armas y MGS y de hoy te enseñaré el hacha martillo. Y sí, estoy usando la misma ropa de en el anterior video, todos los videos los grabamos en el mismo día. Está cabrón de subir hasta el pinche ajusco para grabar estos videos, pero por ustedes lo que sea. ¡Qué buen servicio! Ok, aquí tenemos el producto más de cerca, aquí tenemos el hacha martillo. La funda pasa sin pena ni gloria, pues para abrirse se tiene que jalar. Y pues aquí te abre estos pequeños broches. Es un hacha pequeña, se podría tomar como una tomahawk relativamente. No está hecha para lanzarse, más que nada por el contrapeso que tiene en el martillo. El filo está bastante, bastante bien para ser un hacha, o sea, esta cosa si te la clafan en la cabeza no te vas a levantar. ¿Y por qué haríamos eso? Tiene un filo excelente, el acabado me gusta. Y pues sin más, vamos a probar este producto. Ok, vamos a hacer esta prueba con este refresco genérico sin marca. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Wow! Oigan, y es que me faltó un poco, cabrón, pero si lo hubiera partido a la mitad sin problemas. Vemos que el golpe empezó de la parte de arriba y poco a poco fue saliendo por mi pinche mano chueca. Ok, vamos a hacer un corte contra el melón. Vamos a ver qué tal les va. Oigan, esto tiene buen filo y ya no tenemos más coquitas para repetir esa toma. Pero miren, vamos a ver qué tal le va a este. Vamos a hacer la prueba. Está muy cómoda. De hecho, yo la agarro de la mitad o la agarro desde abajo y se molda bastante bien a mi mano. Sin lugar a dudas, si yo pusiera mi mano y me hicieran así, me la vuelan. Te daré 10 chelines si puedes probarlo. Vamos a probar el martillo del hacha martillo. Y esta prueba empieza en 3, 2, 1. Le hice un agujero bastante, bastante limpio al melón. Vaya, que no quisiera que esto fuera mi cráneo, pero yo esperaba más. Vamos a ver si sí la logro reventar. Y si no, vamos a buscar algo que pueda reventar con eso. Ok, esto sí lo rompió, lo pulverizó, sí lo partió. Ok, vamos a probar el hacha contra... Bueno, no el hacha, el martillo del hacha contra una piedra de río. O sea, esto está macizo, cariño. Pues vamos a ver qué tal nos da. ¿No crees que sea demasiado, Miguel? Nunca es demasiado. Voy a usar lentes de seguridad porque ahora sí me da culo. Uno. Ok, sí la logramos partir. Vamos a ver otra vez. A ver, voy con... Es que me da miedo pegarle con huevos. Una, dos. Sí la está rompiendo y es que sí la hace pomada. Aquí tenemos la piedra de río y vaya, aquí están los fragmentos que no fueron pocos. O sea, aquí tengo y bueno, salieron bastantes, bastantes más. Quiero que vean... Quiero que vean qué tipo de piedra es. Este tipo de piedra, pues es como piedra negra. Entonces no tiene huecos, no tiene poros. O sea, probablemente con una piedra normal hubiera sido esto mucho más fácil. Voy a darle un último para que vean. Y efectivamente se pulveriza. O sea, ve que esto está cabrón. Oigan, quiero que vean el hacha martillo detenidamente. Está sucia porque tiene pollo, ramas y cuanta madre encima. Pero ni siquiera tiene un rasguño. El hacha no tiene abolladuras en el filo. El filo sigue totalmente limpio. En la parte de atrás rompimos una piedra y ni siquiera se mayugó el martillo. Uno esperaría que se abollara tantito o que tuviera algún raspón. No tiene nada. Creí que esta hacha no iba a ser de uso rudo, pero me demostró lo contrario. Esta hacha sirve para campismo. Sin lugar a dudas, este es un excelente artículo que si bien no recomiendo para defensa personal, probablemente si te gusta el campismo o la colección, no puede hacer falta en tu colección personal. Tengo que recalcar que tal vez hay mejores hachas, pero el diseño de esta pues es bastante atractivo. Eso ha sido todo por mi parte. Yo soy Miguel de Armas y me dice... Ay, qué bueno que dice así, no así. Oye, amigo, ¿vienes de Tontoolandia? Yo soy Miguel de Armas y me dice, el detrás de cámaras es Filip y esperamos verte pronto. ¡Guaya!